Sin vueltas y sin vueltas vamos a conversar con Julio Gagó, regidor de la Municipalidad de Lima, porque en la Municipalidad, en el Consejo Provincial de Lima, está ya de una suerte de escándalo. El regidor Julio Gagó, hombre de confianza de Rafael López Aliaga, el alcalde, ha sido denunciado por la Procuraduría Municipal por tráfico de influencias. ¿Qué pasó? Vamos a preguntárselo. Bienvenido, regidor Gagó. Buenas noches. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Que me permitas aclarar a todos los vecinos de Lima. Por favor. Ya que ellos votaron, porque yo estoy justamente como regidor. En primer lugar, Julio Gagó no ha cometido ningún tráfico de influencias, y mucho menos a cambio de algo. Pero vamos a explicarle a nuestros televidentes. Así es. Un informe del portal Huayca, incluso con imágenes y con audios, muestra que usted conversa con un comerciante, precisamente, del gran mercado mayorista de Lima, quien, al parecer, le entrega una suerte de donación. Usted, incluso en el audio, le pregunta si la donación podría ser semanal. Él le dice que no, y parece que, según este audio y el informe del portal Huayca, se estaría produciendo una suerte de intercambio, ¿no? La donación por una reunión con el alcalde Rafael López Aliaga. Entonces, ese es el caso concreto. ¿Qué hay de cierto? Así es. Usted lo que ha dicho es claramente el caso concreto. Parece. Acá la ley no es en base a que me parezca o yo puedo pensar o creo que es así. Entonces, las cosas son claras. Huayca, primero, es un medio que tiene un sesgo político conocido por todos, comunista, hay que hablarlo claro, para mí, antidemocrático y casi filoterrorista, y que ataca a la derecha generalmente y especialmente a la renovación popular todos los días. Es público, primer punto. Segundo, yo le pregunto a usted, señor periodista, ¿quién me ha denunciado? ¿Dónde está el nombre que me ha denunciado? Supuestamente me debe... La Procuraduría lo está investigando, la Procuraduría Municipal. Por lo pronto lo está investigando. Y que investigue, estoy de acuerdo con la investigación, pero ¿quién me ha denunciado? Supuestamente me debe denunciar la persona del audio. Si usted escucha el audio, y debe haber escuchado usted, parte de la población, no hay que ser ni siquiera un especialista en grafotécnica, donde la voz está totalmente distorsionada del que me graba. Y es clarísimo. O sea, no hay que ser ni siquiera especialista. O sea, lo han editado. Pero aún así, yo no voy a decir que ese audio no existió. Ojo, me está en la ceja. Acá las cosas claras. Julio Gagó no recibió ningún tipo de donación. Lo que yo hice fue, este señor, porque no se cuenta, yo lo llamo al señor. Después que ya se había repartido, las condiciones se dan antes. Si me hubiese dicho a mí, el señor, y usted se hubiese escuchado, yo le doy esto al pueblo a cambio de esto, lógicamente estaríamos en una falta grave. Pero le prometió usted a este comercio en una reunión con el alcalde, con Rafael López Aliarra. Jamás. Inclusive se ve en el audio que varias veces lo remito al gerente general de Emsa, desde entonces Antonio Ríos. Tienes que hablar con Antonio Ríos. Tienes que hablar con Antonio Ríos. Cualquier cosa, él verá si amerita o no amerita elevarlo. ¿Y por qué le pide comprometerse a una entrega semanal? Muy bien, gracias por la pregunta. Porque usted está viendo que yo le llamo a agradecerle en nombre de la población. Y él dice, sí he visto sus fotos en el Facebook, que usted ha entregado todo. Quiere decir que había una conversación previa. El señor cuando se aparece a hablar conmigo, que yo no lo conocía, él viene a ofrecerme que puede hacer una entrega semanal o mensual. Por eso le pregunto a los pueblos, porque quiere hablar a los pueblos. Tenga en cuenta que Emsa, la empresa del Estado, Emsa es el administrador de un mercado mayorista. No es el dueño de los alimentos. El dueño de los alimentos es el comerciante. ¿Pero por qué hablar de una reunión con el alcalde Rafael López Saliega? ¿Por qué este señor no ha hecho lo que hace todo el mundo? ¿Pide una cita con el alcalde? Por supuesto. Pero yo soy regidor, me está hablando. Yo le estoy diciendo no, no y no. Mire, ni sabía. Yo le decía no, porque hay un gerente. Si hay un gerente, el centro lo tiene que atender. Sin embargo, el día de ayer, yo he mandado tres cartas notariales. Y aquí te la voy a presentar, una a la periodista Yomala de Huayca, otra al mismo supuesto dueño de Huayca que tuve que averiguar su nombre, porque usa seudónimos, averiguar su dirección y su nombre. Ha sido toda una audiencia de investigación casi policíaca. Y también le he mandado al que me grabó el audio. Y a raíz de esta carta que la recibió el día de hoy, el señor, su abogado me llama a mí a mediodía, indicándome, señor, le estoy dando una declaración jurada. Jurada. Que dice lo siguiente, lo quiero leer porque son cinco líneas. Adelante, adelante. Yo, Ángel Denis Toalino Moscoso, que es la persona que me graba, identificado con DNI 099-98-424, domiciliado, está en domicilio. Declaro, bajo juramento, que por iniciativa de algunos comerciantes de ser solidarios con pobladores que necesitan, como las ollas comunes, como en anteriores oportunidades lo hemos venido haciendo, realizamos una colaboración entregada al señor regidor Julio Gagó Pérez el día primero de abril del año 2023. Y acá en la parte fundamental. Lo cual lo realizamos en favor de la población de Villa María del Triunfo sin ningún tipo de condición. Firmado huella digital y adjuntando su DNI. Y por favor que lo vea la población, que aquí hay transparente honestidad. Pero, ¿por qué el señor Toalino Moscoso graba la conversación entre ustedes? ¿Con qué objetivo? Yo entiendo que él no la ha grabado, según lo que me ha manifestado. En todo caso, en la investigación... ¿Quién grabó? En la investigación, él tendrá que decirlo y preguntar. Pero acá el hecho concreto, porque tú sabes muy bien que no puede haber grabaciones y audios grabados, es una prueba ilícita, porque yo no había autorizado que me graben. Es una prueba ilícita. Al margen de todo, está editada. No hay quien denuncie. El señor no me ha denunciado. Por eso que el señor... Yo le mando su carta material. Tigo, si usted no se rectifica, porque está la gente pensando que usted me ha dado a mí, a mí, que yo de repente me lo he comido, lo he vendido, me lo he llevado a mi casa... Para que quede claro, ¿qué hizo con la donación entonces? Porque la donación existió. ¿Qué hizo con la donación? Se entregó públicamente como está en mi Face. Esto está publicado, acá nadie descubrió América. Está publicado el 2 de abril en mi Face personal, en mi Face personal y en fanpage. O sea, hace casi dos meses. O sea, público. Y mire usted, ¿y qué dice el Face, el título? Seguimos con la política hambre cero, ¿no? Y agradezco la colaboración de empresarios emprendedores. O sea, ni siquiera Dios que es mío. Estoy agradeciendo la colaboración. Acá está, pero agradezco. Regidor Cagó, porque en la conversación con el señor Tualino Moscoso se habla de una reunión con el alcalde. Eso es lo que no queda claro. De todas maneras, usted dice que no le prometió nada, pero se habla de la reunión. Puede hablar de una reunión con el alcalde. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Yo le estoy prometiendo? No le estoy prometiendo. Él puede decir muchas cosas. Yo le digo, no, hable usted con el gerente. O sea, no hay condición. Lo que yo quiero decir aquí es donde él me entrega una mercadería a condición que se cumpla. Las condiciones serán, si usted me quiere dar algo a mí, transar algo conmigo, usted me lo da antes. Ah, no quieres, no te doy. Acá no hay esa condición, no existe. Sin embargo, quiero acá decir lo que pasó hoy día en el Consejo. El regidor José Luna Hijo hoy día ha sacado dos audios donde se ve claramente, y digo presunción porque no me vayan a denunciar, presunción, donde se escucha claramente a la gerente de Desarrollo Social, la señora Isabela Ayala, que es una gerente puesta por Rafael López Aliaga, donde está negociando, primer punto, todavía dice el señor este, primer punto, está negociando la entrega de, ¿cómo se llama?, de mercadería, de alimentos. Y segundo punto, se escucha claramente al final del audio para que le saque una reunión porque le dice, yo quiero hablar con Rafael Aliaga, ahí sí está clarísimo, ahí no hay que suponer, no hay que pensar. Bueno, ¿tan difícil es hablar con el alcalde? Entonces yo pregunto, yo pregunto, y esto lo ha sacado el señor José Luna, yo digo, yo me quieren a mí crucificar por algo que no he cometido, y le digo acá en tu programa, Jorge Olídez, a la gente que nos escucha RPP, yo estoy cumpliendo con mi función como regidor, trabajando todos los días porque ustedes pueden ver mi face. Sin embargo, regidor Gagó, Rafael Opeza Liaga, el alcalde, como que le ha quitado la confianza, ha dicho que para él, para el alcalde, sí hay tráfico de influencias. Cohecho no, ha dicho López Aliaga, pero tráfico de influencias, sí. Bueno, le ha quitado la confianza y usted era su hombre de confianza. Rafael López Aliaga puede decir lo que él estime conveniente. Acá, ahora, no me pudieron suspender el día de hoy, a todas luces no lo permite. Pero lo han bajado, le han quitado la comisión de asuntos económicos. Yo mañana venía a la comisión investigadora. Bueno, la comisión investigadora es presidida totalmente, casi prácticamente por renovación. La gente que hoy día me está, ¿cómo se llama?, ajusticiando. Y acá le digo a la audición de Lima, yo he pedido, y que no se dio, que se me investigue, y que haya un miembro de cada bancada, para que sea una comisión justa, de cada bancada de oposición y de renovación, y que entre ellos se dijeran al presidente. No fue así. Dijeron, no, nosotros hemos ganado las elecciones por mayoría, y por mayoría tenemos que estar en la comisión. O sea, no hay democracia, sino dedocracia, desgraciadamente. Pero, usted dice que me bajó el dedo, posiblemente me hubiera bajado el dedo, porque no entiendo otro motivo, la reacción que ha tenido el alcalde Rafael López Aliaga. ¿Ha conversado las últimas horas con él? ¿Ha conversado con él o ya no? Por supuesto que he querido conversar con él. Apenas salió como, primero, como un militante de renovación. Segundo, porque creí, entre comillas, que era un amigo, aparte de un militante. Lo llamé para conversar y me dijo no, y me negó todo tipo de conversación. ¿Se negó López Aliaga a conversar con usted? Sí, me negó, me dijo no, que iba a investigar y que él encontraba que había, ¿cómo se llama? Delito. Y yo le dije, ninguno. No me ha escuchado. Entonces, yo ya me di cuenta que el camino era otro, ¿no es cierto? Entonces, tuve que defenderme. Y gracias a Dios, el día de hoy, a raíz de las cartas que mando, pidiéndole a los medios y a este señor que se rectifique, el señor manda su carta, me contesta su abogado, con una declaración jurada, bajo juramento. Entonces, yo acá estoy demostrando que yo no he cometido absolutamente nada. Las donaciones, si fuera para mí, una dádiva, para mí no se metió al bolsillo, me la hubiera comido. Bueno, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, públicamente, está en mi face, y todavía dice en mi face, gracias a la colaboración de empresarios y empresarios. Ni siquiera me pongo yo la... Desde el Congreso también hay reacciones, Regidor Agua. Norma Yarro, por ejemplo, se ha pronunciado al respecto. ¿Qué le responde usted? Mire, yo lo único que le puedo decir es lo siguiente, que también el señor José Luna, nos lo dejaron presentar unas fotos donde la señora congresista, y lo digo con todo respeto, y seguramente lo tendrá que explicar, aparece recibiendo donaciones, entregando donaciones que son de la Municipalidad de Lima. ¿Se refiere a Norma Yarro? A la que usted me está preguntando. Usted me ha preguntado, yo le estoy contestando. Exacto. No, donde dice un cartel todavía que he visto ahí que dice, gracias congresista Yarro. Entonces, y la gente de la Municipalidad está a sus costados como si fueran sus empleados. Ella es la que entrega, cuando debería haber sido, oiga, gracias Municipalidad de Lima, es la que recibe, es la que debe llevar la batuta de esa entrega de, ¿cómo se llama?, de donaciones. Entonces, a mí me quieren decir algo. Yo creo que el señor Rafael López Alea, con el cariño y respeto que le tengo, que él tiene que ver qué es lo que está pasando con estas entregas de, ¿cómo se llama?, de alimentos. Porque yo lo escuché en contracorriente. ¿Y qué dijo él en contracorriente? Dijo, acabamos con las ONG, acabamos con toda esta gente que supuestamente era media roja, ¿no es cierto?, que estaba usando políticamente estos alimentos y que posiblemente, dice, presumiblemente, podría haber estado cobrando. Entonces, ahora que pasó de una mano a otra, por la forma como se está haciendo, lo mío es totalmente transparente. Muy bien, muy bien, señor Gagó. Yo le agradezco a usted por la entrevista y le digo al pueblo limeño que seguiré trabajando por la gente que menos tiene. Eso nadie me va a parar. Muchísimas gracias. Julio Gagó, regidor de la Municipalidad Provincial de Lima, aquí con nosotros en Sin Vueltas y en RPP Televisión. Vamos con otro.